Bienvenidos a mi gran amigo Aya Producciones Oye que buena Ayer, hoy y siempre Chacaldi Sus estrellas Y yo y mi padre Junto a mi familia Vivimos felices Se me agarro el sentencia Y jugando con mi rebañito De un pueblo chiquito De otro Perú Un día contigo en Chacaldi Junto a un estrellas Y yo no Él iba y un trabajo Y yo conmigo Y yo me estoy esperando Para hacer Al amar Nada sabe Que se fue Una larga palabra De mar de Dios Solo sabe Que se nos trajo Porque el Señor Él se nos fue Y que será De nuestro mal Quisiera que me viajaría Cuando yo y mi padre Junto a mi familia Vivimos felices Se me agarro el sentencia Y jugando con mi rebañito De un pueblo chiquito De otro Perú Un día contigo en Chacaldi Un día contigo en Chacaldi Un día contigo en Chacaldi Que se fue Que se fue Una larga palabra Moviendo la cintura Moviendo la madera Goza la vida Goza la vida ¡Enrico! Vamos a seguir ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Era una muchacha De mi vida triste Que se te siente El chancel Estaba sola Sin tomar Más un suspiro Más un alegrón Sin tomar Es como un partido que no llegará jamás Juanita La Tebana Era una muchacha de mirada triste Que te dice, te soñé, estaba sola Sin una mano, más un suspiro, más una anima Todo está la que hay, si está mal perdido Que no llegará jamás Es como un partido 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 que no llegará jamás Pero que triste es estar en la ciudad Pero que triste es estar en la ciudad Por que would the world Señora Intessa ¡Cumpleaños! ¡Que muquemos Lee! Que Eva y Eva a la exacta One day that months vérriflo Con sabor Ter ego dos was muy fácil perdonar No es muy fácil perdonar A la mujer que uno ama Son soncias de la vida Imposible de borrar Aunque me encuentre muy lejos No me voy a olvidar Ni tampoco para nada Ella es el reto de mi cariño No es muy fácil perdonar A la mujer que uno ama Son soncias de la vida Imposible de borrar Aunque me encuentre muy lejos No voy a olvidarla Ni tampoco perdonarla Ella es el reto de mi cariño ¿Dónde hay que vivir? Si la fe es mi amor La mujer toda la vida Supe que es mi dolor Si siempre es la diferencia De la diferencia Enloquecí por tu ausencia Refugeo en mi pobreza Para que quiero la vida Si no tengo tu amor Mi vida no vale nada Si siempre es mi dolor Si siempre es la diferencia Si siempre es la diferencia Enloquecí por conciencia, reflejó mi pobreza Siempre en mi nuevo amor, amaré toda la vida Tú me quedas en mi dolor, sin sangresar Pero sin diferencias, enloquecí por tu ausencia Reflejó mi pobreza ¡Juancito! ¡La gente de Santa María! 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 ¡No es fácil perdonar! ¡La gente de Santa María!